Si no pones refrigeración líquida en tu ordenador, se te va a calentar. ¿Qué hay de cierto en esta frase? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Venga, reflexiona. Esto es como entrar a la exploradora. Te dejo ahí unos segundos. Pero también tenemos otro regalo. Es un regalo para Papá Noel. ¿Veis el regalo de Papá Noel? Tiene un retrato de Papá Noel. ¡Bien! ¡Infinitamente mejor! Lo que vamos a ver en este vídeo es la eterna lucha. Disipadores por aire versus refrigeración líquida. Y yo creo que os va a quedar bastante claro lo que pienso al respecto y lo que dan las pruebas. Que al fin y al cabo es lo importante. Corsair sacó este nuevo disipador, el A500, y dije, coño, esto ya puede ser interesante hacerlo en un vídeo. Compararlo con los demás disipadores y contra una líquida de la más alta categoría de las que tiene Corsair. Para ver si realmente merece o no merece la pena. Porque los disipadores por aire suelen estar los modelos tope de gama de todos los fabricantes sobre los 100€. Pero una líquida suele valer más de 100€ los modelos tope de gama. Entonces compensa esa diferencia. A mí siempre que me vais a montar un ordenador a alguien suelo ponerle directamente un disipador por aire. Y me olvido de la líquida. Porque, pues oye, la líquida necesita un mantenimiento a la larga. Puede haber una evaporación del líquido de dentro. Puedes tener problemas con la bomba, etcétera, etcétera. Un disipador por aire lo instalas y ya está. Y te olvidas. Pero lo que nos dice la teoría es que una refrigeración líquida, sí, disipa más calor. ¿Por qué? Porque el intercambio de temperatura entre el agua, o sea, el líquido, no hay agua del grifo dentro, entre el líquido es más rápido que el intercambio de temperatura del aire. Como en este canal la teoría, pues nos importa realmente poco. Porque la teoría al fin y al cabo es algo de unas especificaciones que te ponen en un papel y ya está. Y vete tú a saber si te va a funcionar, sí, o no te va a funcionar. Aquí lo que nos importa es la práctica. Para ver si funciona mejor una líquida o funciona mejor un disipador por aire. Y lo que vamos a hacer es comparar, pues los tope de gama de las demás marcas. Contra la A500, el Notto NH15, la Samsung 3. Y también vamos a utilizar la líquida de Corsair, la H150i Pro. Y lo vamos a montar todo en una caja. Es decir, no vamos a hacerlo en un banco de trabajo, no. Lo vamos a poner en una caja. ¿Cómo harías en un montaje normal y corriente? No, que al fin y al cabo es lo que te interesa saber. Si tú te montas un ordenador, si vas a tener este rendimiento o este rendimiento. El aquí dentro destaca porque es un disipador que tiene una torre central que dices, ¡mamma mía! O sea, es una torre gordísima. En vez de separarlo en dos torres, lo que han hecho ha sido, vale, vamos a poner solamente una torre. ¿Por qué? Pues bueno, para el mecanismo que tienen de quitar y poner los ventiladores con relativa facilidad. Eso me ha gustado. Porque para hacer la instalación, pues no tienes que estar con los típicos anclajes estos de metal que los pones y tal. Pero bueno, puedes sustituir los ventiladores en el caso de que lo hubiera necesario. Y es bastante sencilla la instalación. Una cosa que hay que tener en cuenta con los disipadores grandes es la RAM. ¿Qué pasa con la RAM? Bien, en el caso de la 500, con las LPX de Corsair, que son las RAM más bajitas que tengo, es decir, la que ocupa menos, no tengo ninguna, que ocupe menos, pues no tienes problema. O sea, lo puedes coger, lo pones, no tienes que tocar el ventilador en plan, subirlo un poquito. No, ya te funciona. Con los demás, es cierto que tienes que subirlo un poquito. Entonces, la altura total del disipador aumenta. De todas formas, estos disipadores, los de torre, doble torre, o todos los de alta gama de todos los fabricantes, vamos, los que ronden los 100 euros, nos hacemos un resumen, necesitan una torre muy ancha. Si no tienes una torre ancha, pues no te va a valer. O sea, que no te va a cerrar la caja. La puedes dejar abierta, pero no es lo idóneo. No, en el caso de la 680X que vamos a utilizar, pues sí vale, porque el formato que tiene la caja, pues nos deja estas facilidades. Así que no vamos a tener problemas. Para las pruebas va a ser bastante sencillo. Vamos a utilizar un 3900X en una X570 de Asus y lo vamos a dejar fijo a 4,2 GHz. Le vamos a poner voltaje también fijo, todo fijo, hasta la velocidad de los ventiladores, que va a ser del 100% para todo lo que haya en la caja. Tanto lo de la caja, como lo del disipador o la líquida, cuando toque usarla. Y vamos a pasar OCCT. 15 minutos, 15 minutos sin instrucciones AVX, que las AVX cuando lo intentas poner, pues se pone a más de 80 grados tranquilamente, sin AVX. Y lo vamos a poner con datos pequeños, que también es bastante demandante. Y vamos a medirlo. Y el resultado que tenemos es que tenemos en la A500, Notua y Deepcool, nos mantenemos en torno a los 73, 74 grados, dependiendo, hay máximos de incluso 72, dependiendo de la parte del procesador. Respecto a las mínimas, nos mantenemos entre los 22,3 y los 24,5, más o menos, dependiendo del disipador. Eso para los disipadores de aire. Ahora, para la refrigeración líquida, lo que vamos a hacer es ponerla en el frontal. ¿Por qué en el frontal? Porque en el frontal vamos a coger el aire frío del exterior y va a pasar por el reador y es lo mejor para el procesador. Si la pones en la parte de arriba, pues tendrías un poquito más de temperatura. Hice un vídeo, lo dejaré por aquí por si a alguien le interesa, para que veáis las diferencias. De todas formas, en esta caja no se puede poner en la parte superior, porque solamente admite dos ventiladores. Y esto tiene tres, así que no cabe. Y aquí lo que tenemos es que la refrigeración líquida gana. Gana, pero cuando hace la media de todo, o la media, la temperatura global, sí que es verdad que es la inferior de todas, 73,8. Pero, por ejemplo, en el Deepcool, sí que es verdad que en una de las partes del procesador estaba 72 y aquí nos da 73. Pero bueno, globalmente vemos que podríamos decir que la líquida tiene una temperatura inferior de máximo. Y en cuanto a temperatura mínima, también vemos que gana con 22 grados, los clava. Y vemos que sí, es lo más frío la refrigeración líquida. Respecto al ruido, pues el A500 es el que más se distancia de la competencia. Y la líquida, más o menos, la tenemos igual que los otros disipadores por aire. ¿Por qué sucede esto? Bien, el A500 tiene una sola torre. Entonces, los ventiladores que han puesto son de 2.400 revoluciones por minuto. Cuando pones esto al máximo, pues suena. Es que tiene que sonar, son 2.400 revoluciones por minuto. Y lo que va a pasar es que para atravesar todo el grueso radiador que le han puesto, toda la gruesa torre, mejor dicho, pues tiene que ir rápido. Si no va rápido, pues aquí no hay misterio. Pero, llegando a la conclusión del vídeo, ¿merece o no merece la pena? Pues sí, la líquida gana. ¿Pero a qué precio? Es decir, los disipadores tope de gama, pues te valen unos 100 euros. Una líquida, esta en concreto, no te vale 100 euros, te vale bastante más. Entonces, ¿a qué precio te gana? Es ahí a donde quiero llegar. Sí, sí, te va a ganar. Si no, estoy discutiendo que la refrigeración líquida no sea mejor. Sí, claro que es mejor. Es un avance. Pero tiene una serie de inconvenientes y una serie de mantenimientos a la larga. No estoy diciendo que se vaya a romper el primer día. No estoy diciendo eso, ni muchísimo menos. No estamos hace 10 años en el que una refrigeración líquida era algo ahí que decías, hostia, que me reviente el ordenador. Hoy en día no tiene por qué pasarte eso. Pero la cosa es que si quieres instalar algo y te despreocupas, pues metes un disipador por aire. Si quieres instalar algo como una refrigeración líquida, pues a la larga hay que hacerlo en mantenimiento. ¿Por qué? Porque el líquido interno va a acabar evaporándose, va a perder eficiencia, etcétera, etcétera. Pues porque es así, es una refrigeración líquida, requiere mantenimiento. Si no te quieres complicar la vida, pues la respuesta es clara, disipador por aire. ¿Qué te gusta trastear y tal? Pues bueno, puede gastarte más, vas a tener algo mejores las temperaturas, pero algo mejores. Tampoco es aquí una cosa del otro mundo y puedes irte a por una refrigeración líquida. Sí que es cierto que la refrigeración líquida, pues bueno, le puedes añadir otros 3 ventiladores y te haces un push and pull. Y entonces mejorarías más la refrigeración. Pero claro, ya estamos comparando 6 ventiladores contra 2 ventiladores. Entonces es bastante injusto, ¿no? Y en las líquidas custom, las líquidas custom es otro mundo. Es una refrigeración all-in-one, pero a lo bestia. Montado por todo el sistema y no tiene nada que ver las bombas que hay en una líquida custom que las que te vienen incluidas en los modelos all-in-one. Porque es que no hay espacio. O sea, es que los fabricantes hacen lo que pueden. No te van a poner la misma bomba de una líquida custom en una all-in-one. Porque sería, yo que sé, una aberración total lo que meten ahí. Así que ese ha sido el resumen del vídeo. Espero que os haya quedado bastante claro que a la hora de elegir, pues no tienes que decir, no, es que se va a calentar, mete una líquida. No, tío, no hace falta que metas una líquida. Si es que no te va a pasar nada. He metido el 3900X y habéis visto las temperaturas. Y eso que lo he puesto a 4,2. El voltaje fijo, datos pequeños. O sea, lo he estresado bastante. Así que no le den más vueltas. Que no, no hace falta meter una líquida. Así que nada, con esto llegamos al final del vídeo. Espero que os haya resuelto las dudas. Si tenéis cualquier duda o lo que sea, pues ya sabéis en los comentarios, redes sociales y todo eso. Muchísimas gracias a Corset por enviarme la líquida, el disipador y las cosillas para hacer el vídeo. Y ya está, que por aquí llegamos al final del vídeo. Si os ha gustado, me encantaría que lo valorarais positivamente. Like a tope, como siempre. Os suscribiréis para más vídeos así. Tendréis todas mis redes sociales por aquí y a la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.